Este bien En Cultura Rock El rock nacional estará representado por la banda de Guarenas Estado Miranda, Nekuia Conoceremos el rock progresivo de Team Theater Y Angie entrevistará a Las y Los Valientes Esto y mucho más en Cultura Rock Y en 11 de la noche The Best sonríe contigo